¿Tienes una casita pequeña y no sabes cómo sacarle el máximo provecho? ¿Te gustaría transformar cada rincón en un espacio acogedor y con mucho estilo sin importar el tamaño? Hoy te traigo 477 ideas sencillas y creativas para embellecer tu hogar, llenándolo de encanto y personalidad. No te pierdas estos tips que harán que tu casita luzca espectacular. El diseño de interiores de cualquier vivienda ya sea de casas pequeñas o de gran tamaño. Consiste en optimizar lo máximo posible los recursos de los cuales se disponga para poder responder así a las necesidades tanto funcionales como estéticas de sus propietarios. La decoración de casas pequeñas puede hacer que una vivienda de reducido tamaño pueda parecer más grande de lo que es, algo que se podrá conseguir si se sabe cómo aprovechar todo el espacio disponible. Existen muchas ideas para casas pequeñas que pueden ayudarte a la hora de lograr este efecto visual y que además tenga soluciones funcionales, de forma que puedas aprovechar mucho más tu hogar. Para ello, ya tengas casas de madera pequeñas o casas modernas de reducido tamaño, podrás seguir una serie de trucos para encontrar las mejores soluciones decorativas y de almacenaje, siendo algunas de ellas las de tratar de aprovechar los metros en vertical a tu favor. ¡Gracias! 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 Consejos para decorar casas pequeñas y bonitas. Existen diferentes consejos a tener en cuenta para saber cómo decorar y aprovechar al máximo las casas pequeñas. Distancia entre objetos en casas pequeñas modernas. Separar los muebles entre sí es una gran solución para casas prefabricadas pequeñas o cualquier otra vivienda de reducido tamaño. De esta forma se consigue ganar espacio visual y para ello se recomienda tratar de dejar un mínimo de 80 centímetros entre los diferentes ambientes del inmueble. También es importante dejar que la luz natural tenga protagonismo en la decoración de las casas muy pequeñas por dentro. Para lograrlo es recomendable pegar a la pared los muebles altos y los de mayor tamaño para que la luz pueda adentrarse. Y será importante adaptar los muebles al espacio disponible, es decir, que sean muebles a medida. Cierre de la terraza. Una buena opción para ganar espacio en casas pequeñas es proceder a cerrar la terraza, de forma que puedas ganar espacio al salón. Al hacerlo es preferible optar por cerramientos blancos o de tonalidades claras para conseguir una sensación de amplitud y profundidad. Apuesta por los colores neutros en las casas pequeñas por dentro. En el caso de la decoración de casas pequeñas, para que sus estancias parezcan mucho más grandes de lo que son, se recomienda apostar por el color blanco. Este aporta profundidad a la vivienda, siendo recomendable combinar este color con otros tonos claros, con ligeros detalles en colores más intensos. Muebles con diferentes usos. Entre las ideas para conseguir una buena decoración y aprovecharlas al máximo es necesario tener muebles con diferentes usos. Recurrir a muebles de doble uso y modulares como camas que sirvan de almacenaje, ayudan a la hora de guardar la ropa. Siendo una solución ideal para rentabilizar y aprovechar el poco espacio que puedas tener en tu dormitorio. También puedes hacer uso de sillas plegables o mesas extensibles o con alas. Se trata de muebles que son perfectos para montar y desmontar en momentos determinados y que, al mismo tiempo, forman parte de la decoración. También puedes colocar camas abatibles para salón, para así maximizar el espacio disponible. Paredes y suelos claros. En la decoración de casas pequeñas es preferible pintar las paredes de color blanco para poder así generar una mayor sensación de amplitud y ganar espacio visual. Este color ayuda a la hora de capturar la luz y la refleja, lo que provoca que el espacio se multiplique. Para la decoración de este tipo de vivienda se aconseja optar por algún detalle en un color vivo o bien colocar flores o plantas que ayuden a la hora de aportar vitalidad a la estancia. Además, se puede apostar por un suelo liso de color claro, que también ayuda a la hora de generar sensación de que se dispone de un espacio mucho más amplio. Si se quiere tener parquete en las casas pequeñas, es aconsejable optar por uno que tenga lamas largas, lo que contribuye a la hora de conseguir una mayor sensación de confort, al tiempo de que, visualmente, hará que la casa parezca que tiene una mayor amplitud. Uso de muebles ligeros La mejor opción para la decoración de casas pequeñas es apostar por muebles ligeros, que sean poco voluminosos. Gracias a piezas estilizadas que sean finas, móviles y pecen poco, se pueden crear grandes espacios en salones, comedores y baños pequeños. Con la posibilidad de adaptarlos al espacio del que disponga cada persona en su hogar. Aprovecha cada espacio en las casas pequeñas Cuando estamos en casas muy pequeñas por dentro, es importante tratar de aprovechar todos los espacios disponibles, incluso aquellos que se encuentran debajo de las escaleras del interior de la vivienda. Si estas tienen una altura suficiente y está abierta a espacios como el salón, se puede aprovechar para crear zonas de estudio o de relajación. Si el espacio, en cambio, es más reducido, se puede utilizar para colocar un armario, zapatero o una librería. No debes dar ningún espacio por perdido, y para ello tendrás que aprovechar cada rincón de la vivienda. Para ello puedes instalar diferentes muebles que te ayuden a aprovechar cada espacio al máximo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No olvides darle like